listo entonces ya en este punto vamos a hablar de que de nuestro primer enfoque de manchil de island yo voy a explicar dos apenas por el tiempo pero realmente hay más pero estos son los principales no la primera los autónomos entonces sí es que no me quedó muy claro ahorita lo que cuando usted explicó de redes convolucionales que no me quedó muy claro el concepto no es que yo 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 sólo las mencioné yo sólo las mencioné no yo ahorita las explico no se preocupe no se preocupe si no redes con los redes neuronales convolucionales y aquí de hecho ahorita lo explico no claro eso es un concepto que tiene mucha cosa y pienso pues que nos va a ir gran parte de la clase yo explicándoles cómo se trabajan que se detiene sus cositas pero es muy interesante por lo que uno puede hacer con esto bueno vamos primero con los autoencoders autocodificadores sólo analgamos la primera definición suelen ser redes de tres capas cierto son redes neuronales normales pero cuál es el chiste se aprende a producir que la salida sea exactamente igual a la entrada o sea se busca que la imagen cierto se busca lo siguiente usted ingresa acá una imagen y ahorita les muestro cómo se mete la imagen en la capa de entrada que tiene la capa de entrada y acá tenemos la capa de salida cierto y acá tenemos una o más capas ocultas cierto acá tenemos una o más capas ocultas que pasa usted mete una serie de imágenes voy a ponerlas aquí en azulito listo ahorita les muestro cómo se procesan esas imágenes justamente esas imágenes como entrenamiento que es el objetivo que la salida sean esas mismas imágenes cierto resulta que el objetivo es entrenar estos pesos en la capa oculta que se pretende con eso que la capa oculta representa el conjunto de imágenes es capaz de representarlo de una forma comprimida como así de una forma comprimida si acá tenemos 200 neuronas de entrada naturalmente vamos a tener 200 neuronas de salida naturalmente las vamos a tener sí porque pues si la imagen está representada con 200 datos entonces las salidas deben ser 200 datos pero qué pasa esto que tenemos aquí internamente es el aprendizaje del dataset esta información que está aquí es la información comprimida esta información comprimida cuando estemos en una en una red neuronal convolucional eso es lo que vamos a usar nosotros para tener el conjunto de datos aprendido como así aprendido esta es la representación del conjunto de datos los pesos que den aquí representan este conjunto de datos y es bastante interesante porque si nosotros apilaramos estas imágenes cierto pues usted dice no profe pues para el conjunto de datos usted apila las imágenes y eso representa pues el conjunto de datos pero es que esto es muy grande porque por ejemplo tenemos por ejemplo 10 mil imágenes de 28 píxeles por 28 píxeles cierto y supongamos que cada imagen la colocamos en una fila cierto entonces 20 tenemos 28 por 28 que es 740 y algo 8 por 8 64 8 por creo que es 786 me corrigen y bueno yo la imagen la coloco acá cierto la coloco con una fila entonces yo tendría 10 mil cierto entonces para representar ese dataset tendría que tener una matriz de 10 mil por 786 y yo uy eso de eso imagínense ustedes tener que procesar esa matriz eso es supremamente costoso ya verá nosotros lo que yo les voy a mostrar aquí son ejemplitos de juguete cierto porque ni en la capacidad del collab ni el tiempo nos da para esperar que un modelo se entrene tres días normalmente esos modelos se demoran días pueden tomarse hasta semanas entrenarse pero pues eso hay que hacer una sola vez y si el modelo quedó bien el tuning del modelo quedó bien pues usted no necesita volverlo a entrenar o sea tendría que ya ser una circunstancia que el problema cambia o algo pero el problema ya ya usted no necesita entrenarlo en mal entonces usted aquí tiene esta matriz cierto pero usted dice uy esa es la representación de mis datos sí correcto y yo necesito tener esa información para poder por ejemplo clasificar que por ejemplo esta primero es un perro esta es un gato taladata yo necesitaría como etiquetarlos de esa manera es un perro un gato pero yo digo uy yo me pongo a procesar eso y es bastante complejo cierto o sea poner esa matriz allí entonces que se les ocurrió a la gente que trabaja en eso pues ya yo le digo más bien hagamos una red neuronal cuya capa oculta represente lo que aprendió de la imagen que quiere decir que usted mete todas las imágenes y esto va a calcular aquí unos pesos cierto eso puede trazar que un algoritmo va a propagation común y silvestre entonces aquí aprende unos pesos entonces cuál es el objetivo de esos pesos representan el conjunto de imágenes entonces yo el chiste es tener unos neuronas acá por ejemplo yo podría tener unas 50 neuronas cierto unas 50 neuronas en la capa oculta y yo digo listo los pesos que tiene esas esa matriz como si aquí hubieran 200 vamos a ver si 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 se acuerdan si aquí tengo 250 y aquí tengo 200 cierto neuronas en la capa de salida qué matrices yo tendría aquí y acá qué matrices yo tendría aquí y acá de qué tamaño a ver si se acuerdan qué matrices tendría yo aquí estas dos matrices si recuerdan o no recuerdan va de 200 por 50 esta sería de 50 por 200 cierto recuerden pues que 200 por 200 si y aquí sería 200 por 50 cierto claro porque pues recuerden que va hacia las neuronas que recuerden que esto es así las filas dicen las neuronas a las que vamos a entrar y las columnas dicen las salidas que yo recibo pues aquí yo recibo 200 salidas y aquí yo recibo 50 salidas entonces las matrices que representan aquí es 50 por 200 y 200 por 50 estas dos matrices me van a representar este conjunto de datos ahora eso es mejor que tener una matriz de 186 por 10 mil ustedes que opinan claro que es 100 es mucho claro muchísima diferencia es una compresión hagan de cuenta como si ustedes eran comprimiendo el h cierto entonces cuál es la gran ganancia que yo puedo representar mis datos como esas dos matrices y puedo operarlas porque esa matriz representa el conocimiento de las imágenes es decir él se memorizó eso para poder representar las imágenes internamente por eso se busca pues tener esto entonces bueno aquí está el ejemplo bueno entonces aquí es lo que ganamos cierto aquí aquí está representado haciendo esto cierto hay dos operaciones codificar y decodificar la codificación viene a con la complicia cierto es lo que ganamos en la capa oculta y la decodificación es el proceso inverso se busca cierto que con la representación que se tiene que haga de cuenta que esta red neuronal se parte en dos cierto entonces la primera parte es codificar codificar es comprimir se busca que las neuronas que hayan en la capa o capas ocultas a veces no necesariamente tienen que ser de tres capas exactamente la capa y oculta puede tener una o más capas y lo que se busca es aquí comprimir la información al comprimir la información yo tengo una representación de lo que es el conjunto de imágenes y ahora ¿cuál es la salida? si yo si yo descomprimo eso cierto entonces debería obtener la misma imagen a eso se le conoce como representación aprendida y eso se hace con un conjunto de imágenes no solamente con una eso se hace con un conjunto de imágenes entonces ustedes tienen un conjunto de imágenes calculan estos pesos con más propagation normal como un silvestre y ya tienen una representación por fuera cierto esto tiene muchas muchas utilidades ya ahorita vamos a ver y entonces la clave está en la capa oculta la capa oculta puede tener una o varias capas eso depende suponga que la capa oculta tiene menos neuronas que la entrada y la salida uno busca comprimir la información ahora ¿qué tanto yo comprimo? eso depende de la experiencia en lo usted va a encontrar en la literatura que les van a decir bueno para eliminar ruido utilice esta configuración ¿por qué usted utiliza esa configuración? porque las diferentes pruebas que hicieron haciendo tuning es decir haciendo ajustes en los en los algoritmos perdón en los parámetros de de la red pues número de neuronas bueno ajustando todo fue lo que mejor dio ¿cierto? o sea usted no va a encontrar es muy difícil que usted encuentre una justificación matemática de por qué eso es así digamos que esa es una de las fallas del deal learning el deal learning es muy bueno para resolver problemas con modelos que ya existen ¿cierto? pero ya usted proponerse un modelo es un problema muy difícil porque pues primero hay que tener cierta idea de cómo trabaja matemáticamente sin embargo dado la complejidad que tendría análisis matemático lo que hacen es analizando partes de la estructura de la red hay ciertos fundamentos teóricos yo me los salté va por vacation de por qué edad ¿cierto? yo simplemente les dije que la derivada pero eso hay una teoría matemática detrás de eso y eso habla de redes neuronales pequeñas pero pues ya aquí estamos hablando de pronto de redes neuronales que cuyas capas pueden tener 200 500 1000 neuronales pues ya el análisis es mucho mucho más complicado entonces básicamente lo que vamos a hacer es utilizar principalmente modelos que ya uno conoce le dicen vea usted sabe que la imagen es de tal tamaño entonces utilice una capa oculta de tal tamaño ¿por qué? porque así funciona bien entonces en esa capa oculta los pesos que vamos a tener en esas matrices van a representar la compresión de la información entonces ahora ya mostrándoles esto esta primera matriz que ustedes les mostré acá esta matriz va a representar los factores de compresión ¿cierto? esta comprime y esta representa los factores de descompresión ¿cierto? y eso es lo que va a pasar allí la matriz que conecta la capa de entrada con la capa oculta la capa oculta pues como les digo puede tener una más capa realmente no me interesa eso es una caja negra y ¿qué va a pasar? la matriz de salida esta matriz de acá que conecta la capa oculta con la capa de salida va a ser la descompresión de las imágenes eso es lo que lo que va a suceder allí ¿si? en ese punto es lo que va a suceder muy bien entonces bueno aquí está entonces bueno aquí está lo que les había explicado lo mismo lo que acabé de explicar entonces sin embargo comprimir no es necesariamente la información comprimida no es como el uso habitual ¿cierto? se suele utilizar algunas etapas de las redes convocionales pero no es el uso principal entonces ¿qué pasa si la capa oculta tuviese más neuronas? ¿cierto? si usted utiliza una representación superior entonces tendría el riesgo que la red se limite a copiar la entrada y la salida o sea realmente no habría una ganancia en ese sentido entonces se busca que la capa oculta siempre tenga menos neuronas siempre se busca que tenga novenas para buscar esa compresión de la información bueno entonces bueno este es el caso cuando tiene más neuronas básicamente se dedica a aprender miren básicamente se dedicó a aprender multiplica por los pesos y esta es la salida y pues esta no realmente pues quedaría neuronas que no sirven para nada quedaría con pesos ceros realmente pues no tienen nada bueno entonces existen varias formas para evitar que la red no haga eso entonces a la hora de calcular el error podría tenerse un factor de dispersión es decir se le añade cierto ruido a la imagen por así decir entonces pues es añadir por ejemplo o se le añade digamos un valor aleatorio entre 0 y 1 a cada pixel por ejemplo ¿si? de entrada o sea tiene una capa de entrada ¿cierto? y lo que hace es tener unas neuronas acá que añaden un ruido ¿cierto? pueden tener una función de activación de x más un valor aleatorio entre 0 y 1 por ejemplo ¿cierto? podría ser una función podría hacerse una función eso es una eso se llama ruido gaussian ¿cierto? y entonces usted puede hacer eso ¿cierto? como para evitar pero bueno ese no es el uso habitual y bueno eso está ahí entonces bueno este es el de entonces bueno yo ahorita les voy a mostrar bueno el de tengo varios ejemplos realmente entonces venga les muestro una cosa acá voy a cargar algo en el collab y mientras les voy explicando que se hace entonces voy a cargar un archivo y les comparto la Upload Notebook yo los tengo ya acá preparados y bueno eso está acá ya les muestro y les comparto la URL para que ustedes vayan viendo bueno D-Learning ajá D-Learning ejemplo autoencoders y ejemplo bueno entonces aquí cargue un un collab un momento mientras carga y bueno entonces les voy a compartir mientras tanto mientras tanto eso voy a ponerlo a correr de una vez porque voy a ponerlo a correr de una vez para que ustedes tengan la oportunidad de ver cómo funciona nada más que toma algo de tiempo voy a ponerlo a correr de una vez entonces donde está aquí el chat un momento un momento muchachos que se hizo un momento esto me está dando me está dando problemas un momento terminar otras sesiones un momento listo y vamos a ver si me deja cargar listo entonces esperen busco el chat que no lo encuentro el chat que se me hizo el chat aquí está listo aquí está el panel de control esperen lo muevo acá y les envío el chat aquí está bueno entonces en ese collab vamos a empezar a trabajar entonces voy a ampliarlo un poquito y vamos a ver cómo se hacen las cosas paso por paso mientras eso ocurre bueno entonces lo primero que va a pasar acá vamos a utilizar una librería que se llama TensorFlow ahorita hablaré un poco de ellas muy brevemente la verdad entonces básicamente vamos a hacer la importación ¿cierto? de de ciertas cosas lo primero vamos a importar datasets los datasets que tiene TensorFlow ¿cierto? son bastantes les voy a mostrar así por encimita ¿cierto? qué podemos hacer con eso entonces bien aquí están entonces aquí están los datasets entonces vamos a aquí aquí estamos entonces nosotros tenemos por ejemplo dataset de precios de casas tenemos dataset de imágenes bueno estas imágenes tenemos tenemos el de fashion que es de ropa tenemos imdb que es uno de sentiment eso si alcanzamos les mostraré un poco eso y mnins que son caracteres escritos a mano aquí inicialmente se va a hacer la importación del dataset de mnins el de los caracteres escritos a mano que les iba a mostrar ¿cierto? el de los caracteres escritos a mano ok entonces ¿qué va a pasar? entonces bueno y estos son librerías ya de utilidad que es numfee y maplotlib para mostrar entonces muchachos algo que ustedes deben ver acá ¿cierto? es que yo puedo cargar los datos de mins ¿cierto? o sea yo gracias a que yo importé la librería yo puedo cargar son datasets de ejemplo no son datasets de ejemplo en un problema de machine learning convencional pues ¿qué pasa con este con este dataset? primero las imágenes todas tienen 28 por 28 lo primero que usted tiene que hacer para poder trabajar con esto es que todas las imágenes tengan el mismo tamaño ¿cierto? todas las imágenes deben tener el mismo tamaño ¿por qué? las imágenes se representan de la siguiente manera ¿cierto? vamos a este de los caracteres por ejemplo S5 ¿sí? S5 que ustedes ven ahí S5 se va a mapear de esta manera como una matriz ¿cierto? digamos que como esto tiene 28 por 28 ¿cierto? píxeles la matriz va a tener 28 por 28 ¿cierto? ahorita les voy a mostrar qué pasa si es a color entonces pues básicamente van a ser números entre 0 y 255 ¿cierto? ¿qué creen que representan esos números del 0 al 255? ¿qué creen ustedes en cada píxel de la imagen? ¿un color? un color como ustedes ven la intensidad es la intensidad del color si es 0 es negro si es 255 es blanco ya si vamos en los intermedios es una escala de grises ¿cierto? como son imágenes en blanco y negro ¿cierto? pues se requiere hacer eso en el caso de imágenes a color ¿cierto? si fuese una imagen a color esto sería 28 por 28 por 3 ¿por qué? por 3 ya en tres componentes de color exactamente vendría el RGB ¿cierto? bueno si estamos en sistema RGB porque pues también está CG yo me acuerdo bueno y varios entonces por ejemplo si esto es 25500 eso es un rojo intesto 25500 bueno es un verde y así entonces vendría 28 28 por 3 ¿qué se suele hacer? en la mayoría de problemas ¿cierto? siempre y cuando se pueda porque pues muchas veces el color tiene significado por ejemplo si usted está trabajando me acuerdo hace tiempo de un trabajo que me di cuenta que necesitaba una empresa de cal usted por ejemplo si tiene imágenes geológicas ¿cierto? entonces ustedes han visto las imágenes geológicas muchachos las imágenes ya les muestro una imagen de este tipo uy se me allá por ejemplo vamos a ver vamos a ver si pero necesito de un área creo que esto sirve esta sirve ¿cierto? esas son imágenes que se toman pues con con ya con pues aparatos especiales ¿cierto? de una zona eso puede eso pues son imágenes de radar ya me acordé son imágenes de radar y de acuerdo al color pues dice la profundidad y dice más o menos que hay ahí ¿cierto? entonces resulta que una empresa necesitaba tenía un conjunto de imágenes tenía un cliente un cliente extranjero y tenía un conjunto de imágenes de este tipo ¿cierto? ¿ustedes qué creen que necesitaba la empresa era una empresa de petróleo tenía hasta imágenes que creen que quería la empresa obtener pues determinar si había o no hidrocarburo ahí hidrocarburo pero dependiendo de la profundidad exactamente había dos variables que usted tenía que sacar clasificación entonces había que marcar listo aquí hay petróleo ¿cierto? el algoritmo de Machine Learning nos dice que aquí hay petróleo ¿cierto? yo no sé yo supongo supongamos que los marque así ese es el primer dato que necesitaban ellos marcar donde se detectara petróleo eso era un algoritmo de detección de objetos ahora otra variable es la profundidad ¿cierto? ¿ustedes qué creen cómo se puede manejar la profundidad en este tipo de imágenes cómo se codifica? ¿cómo creen que se codifica? la intensidad ¿no? la intensidad de color y no solo eso a veces son los colores la imagen que encontré acá pues no es muy buena pero la imagen es que yo recuerdo tenían rojos amarillos ese tipo de cosas y pues dependiendo del tono del rojo dependiendo del tono amarillo decían hasta qué tipo de roca había ahí o sea hay muchísima información que te puede sacar eso entonces pues por ejemplo una red que procesara esto tiene que procesar las tres capas entonces pues realmente usted no puede hacer ese proceso de convertir a esa imagen ¿dónde tengo la imagen? de convertir esa imagen a blanco y negro pero bueno la mayoría de problemas ¿qué hacemos? pues para ahorrar espacio entonces lo convierto a blanco y negro básicamente es una ecuación si no estoy mal la ecuación RGB tu escala tu grey scale la fórmula es esta yo la fórmula la recuerdo aquí está 0.3 aquí está esa está la fórmula entonces pues uno puede hacer esto ¿cierto? uno sencillamente aplica esta fórmula y pues le da el color en le da el color en escala de grises porque creen que si el color no es importante hacemos eso ¿qué buscaremos nosotros para ¿por qué hacemos eso? ¿por qué creen que es importante hacer eso digamos en los problemas donde el color no importe? porque nos interesa reconocer lo que hay en la imagen no lo que lo que representa la imagen mejor dicho sí uy muchísimas gracias esta es la imagen y esa es la imagen que yo estaba que yo estaba viendo era este tipo de imágenes entonces uno queda y bueno son este tipo de imágenes donde el color tiene un significado y allí lo que toca hacer es separar las capas es como coger la imagen y volverla un vector y toda la información de la imagen tiene importancia sin embargo pues ya hay literatura asociada de cómo trabajar esas imágenes no es tan no es tan directo hay un pequeño allí es un procesamiento de imágenes que se hace para extraer eso se llaman los features las características de la imagen los descriptores perdón pero bueno eso entra a procesamiento digital de imágenes entonces bueno yo en nuestro caso podemos hacer esta de sencillamente ahora bien entonces vamos aquí al google collab yo le di todo el tiempo del mundo porque como les digo eso se demora entonces qué pasa con qué pasa con con esto cierto entonces este nmeans trae imágenes de caracteres por ejemplo yo puedo ver lo que es el por ejemplo la primera imagen es un 5 son caracteres escritos a mano este señor muchachos este señor vamos a ver si me da la la ejecución este señor print x punto train ah perdón x train perdón punto shape cierto punto shape tengo x train punto shape chape y x text punto shape cierto x text punto shape muy bien entonces bueno vamos a ver si me funciona y miren son 60 mil imágenes en en el conjunto de entrenamiento cada una de estas tiene 28 por 28 o sea son imágenes que tienen 28 por 28 píxeles muy bien y acá pues tenemos 10 mil imágenes de pro entonces este es el dataset que tiene nmeans cierto de los datasets que yo les mostré acá podríamos ver otro luego si el espacio nos da entonces aquí ya a partir de este punto muchachos vamos a configurar lo que es nuestra red entonces vienen la tens es size cierto es el vector o sea es el número de neuronas que vamos a utilizar para la comprimir la información la entrada muchachos antes de seguir la divido por 255 porque la divido por 255 porque las funciones algunas funciones de activación son tipo sin móvil y entonces necesitamos que la red está entre la entrada está entre 0 y 1 o sea normalizamos las imágenes eso es lo que se hace aquí si es lo que se hace allí normalizamos las imágenes y bueno entonces bueno aquí yo pues puse la imagen cierto pues con p para ver pues la imagen bueno después que hacemos hacemos el encoder el encoder es la primera parte del árbol entonces lo primero que vamos a hacer muchachos es que la entrada cierto la entrada vamos a tomar que es una matriz de 28 por 28 cierto realmente no es que sea 28 por 28 sino que va a ser de este tamaño 28 por 28 eso da 784 realmente estos son 784 784 neuronas o sea cogemos la imagen y convertimos la imagen en una fila cierto la convertimos en un vector de 1D que tiene 784 neuronas son 784 neuronas de entrada la facilidad que nos da esta librería pues es que lo podemos escribir acá luego vienen varias capas cierto viene una capa de 512 otra de 256 otra de 128 una de 64 y bueno finalmente una capa de esto las capas dense son capas totalmente conectadas son capas que ustedes ya conocen o sea esto cuando dice dense muchachos cuando dice dense es una capa totalmente conectada cierto y estos estos drop out cierto este drop out básicamente lo que hacen es a ver recuerdo que hace esto a lo de la compré y lo de la compré previene ah ya lo del fitting lo que les había mostrado o sea agregar ese pequeño ruido son capas que agregan ruido cierto para evitar que la red se sobretiene el problema que les había mostrado entonces este es un diseño cierto que tiene una capa de 512 así la pusieron luego viene un drop out que básicamente vamos a tomar una probabilidad de .5 para introducir ruido en cada una de las salidas cierto es una capa que introduce ruido eso ya viene por experiencia luego viene una capa de 256 neuronas luego viene una capa de 128 neuronas y luego viene una capa de 64 neuronas de esa manera vamos a comprimir la información o sea la arquitectura es de este estilo cierto la arquitectura bueno voy a hacerlo acá y aquí vienen las convolucionarias entonces vamos a ver una capa de este estilo entonces viene la entrada cierto la entrada tiene 728 cierto que es 28 por 784 perdón que es 28 por 28 784 es déjenme ver 28 por 28 784 esto va conectado con cada uno de los píxeles cierto eso es cada uno de los píxeles luego viene una capa de 512 miren como se va comprimiendo luego una de 128 y luego una de 64 entonces esta red que nos va a sacar que esta imagen que tiene 784 píxeles yo la voy a representar como una imagen comprimida aprendida que tiene 64 píxeles cierto eso es lo que yo voy a hacer allí esta y la información las matrices que están aquí en la capa oculta representan lo aprendido de la imagen cierto entonces esta representación de 64 se llaman los parámetros de la o descriptores de la imagen que quiere decir los descriptores es un vector de 64 que describe ese conjunto perdón ese 64 es la imagen comprimida que pena y esto que ustedes ven aquí que serían pues las matrices que están acá dentro son los descriptores del conjunto de datos que quiere decir pues esta matriz es que aquí hay una matriz aquí hay otra matriz y acá hay otra matriz estas tres matrices que esta matriz debe tener 512 por 784 esta otra matriz de aquí tiene 128 por 512 y esta otra matriz de acá tiene 64 por 128 cierto 64 por 128 en el ejemplo que ustedes están viendo allí cierto esta esta imagen que ustedes perdón estos pesos que ustedes ven aquí cierto estas matrices van a representar todo el conjunto de datos ¿cuántos conjuntos de datos tenemos? 10.000 entonces serían en total utilizamos estas matrices para representar estos 10.000 que cada entrada tiene 784 eso van a ser nuestros descriptores o sea esa es la información que representa esas imágenes y esto llega a un punto de compresión de 64 de 64 pues digamos de píxeles o sea pasamos de 784 píxeles a 64 cierto entonces y esa información que están en esas capas van a ser las de las de compresión ahora ¿qué pasa? vamos acá cierto y vamos a tener el decodificador el decodificador funciona la la infraestructura del decodificador es al revés ¿qué quiere decir? usted va a comenzar por estas últimas capas cierto por estas últimas capas donde aparece la tensa ¿ven la tensa es de ah perdón ahí me equivoqué muchachos no es de 64 sino de 32 32 perdón es de 32 había olvidado esa última capa es de 32 píxeles y bueno aquí hay una última matriz que tiene 32 por 64 entonces ahora vamos a comprimir esa imagen de 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 píxeles a una de 32 píxeles naturalmente eso no va a ser una imagen sino que es una información que representa esa imagen cierto y lo que está aquí en la mitad estos matrices que ustedes ven aquí es lo que aprende la red neuronal de esas imágenes ahora bien que hacemos entonces muchachos para construir la la capa la la el decodificador tenemos el codificador cierto el codificador el codificador que es este ahora tenemos el decodificador el decodificador es al revés cierto el decodificador de que se encarga el decodificador básicamente es tenemos la información comprimida entonces el deco o sea el que vuelve a el que descomprime pues va a tener 64 128 512 y 784 cierto porque debe ser de esa manera muchachos porque piensan que debe ser de esa manera tenemos el compresor y bueno y ahora el descompresor porque piensan que el descompresor debería ser de esa manera el decodificador pues porque se debe devolver ¿no? debemos de llegar a la imagen que 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 comprimimos la idea es esa porque la si estaba buscando que la misma imagen de entrada sea la misma imagen de salida exactamente si ustedes exactamente correcto entonces lo que se busca es precisamente eso ahora ya vamos a ver que otras aplicaciones tiene esto por ahora bueno es una representación y me saca la misma imagen al final ok no hay problema bien entonces el decodificador pues por ende tiene la misma miren activación y bueno la misma ok y bueno hace un re-shape al final o sea miren la capa de salida es de 784 pero eso es transformado a una salida de 28 por 28 porque es el tamaño de la imagen entonces como les mencioné como les mencioné pues eso es lo que se hace y bueno por acá pues se hace esto cierto bueno tenemos la imagen pues que es una entrada de 28 por 28 tenemos el vector de latencia que es la imagen comprimida que es un encoder del conjunto de imágenes y el output es el decoder cierto tenemos la compresión en el vector de latencia ese vector que representa y el output y tenemos bueno ese modelo cierto que le impone la imagen y el output pues es este output y bueno y lo compilamos este es un solver es el ADAM que es un solver esto es un solver basado en el gradiente descendiente y bueno utilizamos la la crossentropía como como función de pérdida la crossentropía es una forma de medir el error es como la de los mínimos cuadrados cierto crossentropía what cross aquí está entonces eso es sencillamente una función para para denotar pues el error cierto o sea se basa pues en estas en estas formas si básicamente esto nos ayuda a medir que tan cerca o que tan lejos estamos de de la entrada básicamente por eso si se utiliza eso o sea nos dice si es uno es la misma entrada pero si ya se va hacia el lado negativo menos uno es que definitivamente no tiene nada que ver es una medida de que tanto nos parecemos a la a la entrada es una medida mucho más precisa que que por ejemplo el error cuadrático menos porque pues considera elemento por elemento muy bien entonces aquí entrenamos el algoritmo cierto acá lo entrenamos cierto acá ya pasaron las las épocas y al final obtenemos obtenemos esto entonces yo lo puedo volver a entrenar cierto para que ustedes miren tardo nueve épocas realmente pues mientras yo hice toda esta charla esto entreno y esto es lo que él reconoce al final esto son los miren esta es la entrada y esta es la salida esta es la entrada y esta es la salida cierto a ver si si yo miro Xtrain Model Fit este me imprime el predict ya pero no me está imprimiendo la 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 que sale entonces ahorita ahorita les muestro entonces muchachos que pasa allí cierto entonces para entrenar esto miren todo lo que requiere cierto yo no lo quise mostrar pero quiero que miren el proceso mientras él empieza a entrenar ve que raro él debería de mostrar esto gris e irlas aclarando voy a volver a cargar todo de nuevo para que ustedes vean esperen yo detengo acá restart reinicio muy bien entonces él va a reiniciar y quiero que vamos a ver aquí estar cargando los datos eso es pues que mientras los descarga bueno aquí está haciendo eso cierto yo lo dejé corriendo y bueno y miren inicialmente miren como toma las imágenes a medida que él empieza si está así bueno no está reconociendo nada pero a medida que él va ajustando los pesos cierto a medida que él va ajustando los pesos él va miren como se va aclarando déle un momento cierto no toma mucho tiempo para que pillen cómo va esto o sea miren que allí no está saliendo nada o sea realmente no está haciendo ninguna 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 operación pero démosle un momento cierto al creo que alrededor de la época uno o dos ya va mejorando la época es el número de iteraciones que hace cierto iteraciones es la repetición del algoritmo miren ahí bueno ya entra la época dos y miren qué pasó ya cuando entró la época a la segunda época que ven ustedes que ven ustedes ahí a medida que el entrenamiento va va pasando inicialmente ustedes ven que no reconocía nada qué pasa ahora no pues va mejorando el aprendizaje no ya está exactamente está mejorando los pesos me lo han dicho sí exactamente él va mejorando los pesos correcto entonces esto nos sirve nosotros para para esa representación imagina estos autoencoders son bastante útiles para lo que viene bueno miren que él cada vez va mejorando cierto tengo que esperar un momento a que él termine entonces voy a aprovechar para mostrar otra cosita nosotros también podemos tener cierto de este database en un momento cierro 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 ventanas y les muestro estos son los son los datasets entonces hay otro dataset que es muy interesante que es este efesión este efesión tiene este efesión vamos a ver efesión me bueno aparece tengo que buscarlo este efesión ahorita lo vamos a manejar igual dataset vamos a ver si aquí de pronto está mejor mostrado este efesión son figuras de 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 ropa este es muy útil por ejemplo para detectar características de la ropa o sea también se puede clasificar cosas con esto y bueno aquí dice pues exactamente donde donde lo trabajan eso pues básicamente lo trabajaron en un grupo de papers bueno entonces mientras esto entrena cierto les voy a mostrar un segundo ejemplo cierto entonces tengo el colab y voy a cargar el archivo entonces a ver como cargo aquí un archivo un lot le voy a cargar el archivo que diría el ejemplo bueno resulta que estos autoencoders también los podemos utilizar para limpieza de ruido en imágenes también se puede utilizar para ese es como la segunda aplicación fuerte que tiene ¿qué pasa? ustedes pueden hacer una configura este ya este es con la este de acá muchachos se hizo con la librería de de Keras directamente es una manera a mí me gusta más Keras porque pues usted escribe las capas y ya en cambio en TensorFlow pues toca como ponerla pero realmente no es tan complicado entonces este se va a trabajar bueno este se trabaja con con el con el nmeans creo que es con el nmeans déjeme ver si es con el nmeans la el nmeans el nmeans el nmeans ah no es el mismo entonces este lo vamos a hacer un poco más pequeño ¿cierto? miren que el de acá pues es mucho más elaborado pues tiene varias capas pero pues ya depende del problema entonces aquí sencillamente vamos a tener la entrada de 728 784 perdón que es 28x28 tenemos una capa de 100 y una capa de 30 y ya y pues acá debemos tener una capa de 100 pues que lo recibe y pues una capa de 28x28 pues como les expliqué es el tamaño de la entrada y bueno entonces eh miren acá este se supone que hace una una breve limpieza del ruido déjenme ver miren acá si no no sé si notan alguna alguna diferencia muchachos se nota un poco más limpio ¿cierto? o no no sé si lo ven un poco más limpio pues no sé yo veo la derecha más clara ¿no? o sea con el fondo más blanco pues me refiero ajá eso es limpieza de ruido básicamente básicamente con esta configuración ¿cómo es esta configuración? básicamente tiene una capa totalmente conectada densa es una capa totalmente conectada de 100 y tiene una función de activación relu la función de activación relu ya saben pues que si x es menor que 0 es 0 y si x es mayor que 0 pues es x y pues tiene una capa de salida sin móvil básicamente es esta configuración y bueno creamos el modelo el modelo solo tiene esas dos capas no es más y con ese modelo nosotros podemos hacer limpieza de limpieza de ruido pues en imagen aquí no se nota mucho ¿cierto? y bueno acá hay otro ¿cierto? para también limpiar ruido ¿sí? entonces ya este pues es un poco ya es un poco más complejo ¿cierto? esa que vimos allá sirve pero hay unos modelos más que funcionan mejor ahora usted me dice profe ¿cómo se establecen esos modelos a base de experiencia? o sea yo no les puedo yo no les puedo explicar por qué este modelo funciona bien sencillamente este modelo funciona bien porque a las diferentes personas les ha funcionado de maravillas básicamente lo que ha sucedido aquí entonces yo quiero ver acá si ya terminó bueno en la época 8 entonces ¿qué pasa con esto muchachos? entonces hacemos exactamente lo mismo ¿cierto? o sea se cargan las imágenes vamos a ver bueno aquí colocan el modelo acá es donde deben estar las imágenes X-train Y-train hay algo que quiero que vean ¿cierto? hay algo que quiero que vean y es que aquí no hicieron la no hicieron no lo no lo normalizaron a ver dada la arquitectura de la red neuronal ustedes por qué piensan que no lo normalizaron dejaron entre C-255 este es un caso curioso ¿por qué creen que lo dejaron así? pillen la red neuronal ¿por qué creen que no hay problema? miren muy bien la esta línea de acá ¿por qué creen que no hay no hay un problema no hay problema muchachos? ¿por qué creen que no hay problema? ¿por qué creen que no hay problema con esa compresión? ¿por la función de activación? por la función de activación es relu la función relu acepta valores exactamente si yo la cambiase por sigmoide requiero hacer esa transformación dividirlo entre C-255 o sea son cosas que uno tiene como que observar ¿cierto? entonces efectivamente voy a poner a correr este modelo eso tardará un poquito mientras corre entonces vamos a ver este ya terminó entreno entonces usted me dice bueno ¿y yo cómo hago para saber si mapeo bien las imágenes? yo debería de probarlo con el conjunto de pruebas ¿no? entonces yo tengo yo sé que voy a copiar algo de acá este para no tener que no tener que bueno ya el otro terminó uff falló ahorita reviso entonces acá ¿cierto? entonces yo podría decirle entonces X-train sino X-tets ¿cierto? X-tets que dejo en el conjunto de datos de prueba bien yo lo cargo y me sale esa imagen si yo lo pruebo así seco miren como me sale esa imagen esa imagen es este este vector ¿listo? este este vector que ustedes ven allí ¿listo? es un vector que ustedes ven allí esa es la esa es la primera imagen muy bien entonces ¿qué pasa con eso? entonces bueno ese es un 7 quisiera saber como la red toma este de acá ¿cierto? como la red toma este de acá entonces le doy model ¿cierto? vamos a ver que saca entonces imagen igual model punto predict ¿cierto? de X-tets insert y voy a hacer voy a mostrar vamos a ver que imagen me muestra en el conjunto de de acá ¿cierto? vamos a ver que me muestra acá bueno en verdad que voy a meterle todos los datos y tomar el primero es así realmente bueno no pasa nada entonces miren ¿cómo lo ¿cómo lo transformó? ¿cómo lo ven? ¿qué tal? ¿qué tal lo ven ustedes? sí, sí parecido sí vamos a ver los 10 primeros ¿cierto? por molestar for y in range desde 0 hasta 10 ¿cierto? y tomamos PLT en show ¿cierto? vamos a ver vamos a plotear la imagen en i y vamos a plotear la imagen normal vamos a ver cómo nos sale esto creo que va a salir un poco desorganizado pero no pasa nada entonces acá y este sería el conjunto de de prueba el key sets bueno no me mostró no me mostró me mostró solo uno ah chanfre solo me mostró uno es que esto tiene que hacerse como un figure momento PLT subfigure matplotlib un momento no es tan difícil aquí está entonces PLT.plot ah ya entonces que me lo muestre así ah ya entonces necesito que necesito que me lo muestre en cuadrícula 1,2 así quiero listos plieras entonces acá entonces yo quiero que me lo muestre así serían en total 10 imágenes y 2 columnas correcto bien y ahora quiero que vamos a ver no voy a ponerlo como ax a ver si me funciona un momento bueno bueno ahí ya tengo ahí ya tengo algo entonces vamos a ver si y aquí tengo que decirle las coordenadas que yo quiero que lo haga entonces sería ax entonces esto es una matriz que tiene y,1 0 y ax y,1 vamos a ver si así me funciona mirenlos bueno se ven feos pero que tal no es no es pues lo más pro de la vida pero pero bueno ¿qué tal lo ven ustedes? ¿cómo lo reconoció? ¿qué tal? ¿qué opinan? esta es la imagen de entrada y esta es la imagen de salida ¿qué opinan? los cuatro parecen unos nueve ¿cierto? los cuatro no, sí o sea hay como cierta hay como cierta imprecisión la verdad que lo vemos pero pues naturalmente es un ejemplo pero pero la cierta masa a los números sí la cierta hombre para no parecerse a parecerse la cierta más a parecerse sí oye esa está para jugar porque ese señal se concentra en lo malo lo bueno mire el 7 quedó bien el 2 el 1 el 0 el 1 el 1 el 1 el 1 oye ese 5 porque pareció como un 9 bueno pero el 9 quedó perfecto el 9 quedó perfecto no pero ya tenemos que hacer tuning o sea definitivamente tenemos que hacer tuning o sea no hay nada que hacer pero bueno quería mostrarles un poco un poco como funciona esto bueno ustedes pueden digamos hagámoslo con las primeras 20 imágenes a ver que pasa realmente uno puede jugar mucho con esto sí realmente uno puede jugar muchísimo con esto bueno vamos a ver que salió acá vamos a ver son 20 caracteres ya pero miren que si me parece miren ustedes que opinan miren esto es un 9 eso es un 0 miren que lo reconoció como 0 un 6 un 6 un 9 un 0 un 1 un 1 un 5 un 9 un 7 un 5 todavía no se diferenciará el 4 y el 9 pero los demás latina bastante latina bastante sí o sea ya uno le toca mirar la precisión del modelo de todos modos aquí te lo dice la precisión la función de pérdida es decir la inexactitud es del 19% naturalmente pues usted tiene que hacer más épocas y bueno o sea estos son entrenamientos demorados como les expliqué para esta clase ejemplos de juguete cierto ejemplos de juguete ya si ustedes quieren hacer algo más ya algo pues para una empresa o algo pues ya esto se requiere pues ya usted tiene días o sea realmente estos modelos pueden tardar días o semanas en entrenarse porque usted tiene millones de datos y está bien que se demore ese tiempo no hay ningún problema pero pues estos ejemplitos de juguete aquí pues el que funcione de esta manera ya es bastante muchachos ya es bastante bastante entonces bueno de esa manera ustedes pueden ver bueno no me salió muy bonita que digamos la 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 imagen acá pero bueno es dentro de lo que pude hacer rápidamente bueno miremos a ver acá donde está donde está fallando que raro porque esto lo probé ahora me dice déjenme ver ok este error vamos a la correr a ver que pasó bueno está el encoder y el decoder esto está bien bueno aquí básicamente construye el encoder y construye el decoder y básicamente aquí le hace el feed creo que podría este es el entrenamiento entonces vamos a ver ahí el problema era la salida entonces miren como como entrena Watt creo que hay un problema en la configuración de las de la de las capas porque es que está de 100 está de ve que raro porque es que aquí me está diciendo que ah no ah ya sé cuál es el problema a ver si carga los datos vamos a ver si aquí los carga es que no había hecho esto vamos a ver con el encoder este 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 y este vamos a ver si entrena uy ojalá no falle bueno volvió a ver no sé qué ve que raro vamos a ver runol a ver 28 29 cargó los datos es el mismo mince es otro encoder otra otra forma de hacer el encoder tiene una imprecisión del 19% para ser primera vez está muy bien pero me dice que vamos a ver pero recibe dos tensores de entrada ya vamos a ver punto autoencoder punto fit entonces me va a tocar revisar vamos a comentar esto me va a tocar revisar esto en un momento porque recibe extraín dos veces si eso es lo que iba a ver porque si está raro tienes toda la razón pero yo como quito esto como es que oculto esta celda claro listo entonces vamos a hacerlo acá entonces history history me muestra la evolución del error stacket autoencoder punto fit entonces esta vaina que me recibe me recibe cierto esto me recibe me recibe el x cierto x train cierto x train a ver x train creo que no es más bueno esto si le recibe varios parámetros x train debo decir pero es que en el segundo es como las salidas si lo que pasa es que la data de validación es con que él calcula el error entonces él está calculando el error de una vez con los con los test pero yo no sé porque está duplicado el x train esto es raro voy a poner solo uno en ambos casos a ver que pasa a chanfle bueno no no pasa no pasa nada este problema este este como les dije yo lo he aprobado en breve entonces debe ser alguna cosita que yo cambie que yo cambie acá lo raro es que él inicia el entrenamiento pero después de la primera época falla cierto después de la primera época falla pues realmente bueno no es para para asustarse voy a probar la segunda parte que no pasa nada acá yo tengo otro cierto entonces hago un encoder cierto bueno tengo este es muy parecido al que tenemos ahora y miren vamos con este bueno aquí compilo el o sea que voy a compilarlo como modelo que cree la red neuronal la representación interna bueno y aquí está entrenando aquí funciona algo está fallando en el otro yo ahorita durante el descanso lo corregiré no se preocupen es algo que debe haber pasado pero es raro yo los había probado antes de clase y se supone que funcionaba bueno pues no importa entonces bien entonces sí esas épocas que son que representan los ciclos o sea las épocas lo que antes llamamos iteraciones sí señor sí señor usted le puede decir qué tantas iteraciones tienen miren y la función de pérdida miren que el error aquí es muy bajito miren que el error es muy bajito es de 0.07 realmente ah no la función de pérdida representa la exactitud creo que está bastante mal vamos a ver ya hizo la época 10 vamos a ver cómo representan las figuras vamos a ver no pues no está mal qué tal qué tal la ven se supone que esté limpia ruido miren que el 7 no se ve tan miren que aquí se ve como borroso no sé si lo pillan que se ve como borroso acá sí sí parece que mejora mejora o sea ustedes por ejemplo han visto esos filtros que limpian imágenes y que por ejemplo ustedes no alguna vez no se han ido a tomar fotos a alguna parte y tienen instalado el Google Photos yo sé el Google Photos no sé si existe alguna aplicación equivalente en en este de Apple en los en los iMac no cómo se llaman los iPhones en los iPhones no sé si hay una aplicación similar entonces que no han pillado cuando usted sube una foto toma una foto y después Google le dice vea yo se la puedo mejorar ¿ustedes han usado esa función? yo sí ¿y qué tal la diferencia? es que eso depende hay veces se la tira o hay veces mejoras son los colores realza algunos contrastes contrastes y si de pronto el guito borroso lo mejora y eso trabajas con esto o sea eso internamente trabajas con con AutoEncore para limpiar la imagen o sea esa es la aplicación más común es utilizar bueno y en lo que vamos a ver ahorita vamos a empezar a ver porque esto nos va a cubrir las dos horas restantes y bueno voy a dedicar una hora y 40 realmente los últimos 20 minutos lo voy a dejar para dudas y y pues miren lo que la capacidad que tiene esto o sea uno se queda bastante asombrado bueno acá tenemos bueno aquí muestran vamos a ver aquí que va a mostrar bueno esto es una representación de los de los números estos son los esta es la codificación de la de las imágenes o sea esta imagen de acá se codifica así naturalmente pues estos son códigos de colores ¿no? son códigos de colores esta es la codificación de la imagen esta es la representación de la información comprimida por así decirlo lo representan de esta manera con mapa de colores bien aquí tenemos un denoise en AutoEncoder ¿cierto? entonces vamos a probarlo uy ¿qué tal? aquí miren aquí ¿qué acaban de hacer? ¿qué acaban de hacer ahí? a ver si la pillan ¿qué acaban de hacer ahí? miren ese 7 y ¿cuál fue la salida de ese procedimiento que hicieron? ahí ya es meterle ruido a la imagen ahí meterle ruido a la imagen exactamente entonces bueno aquí hacen un encoder con estas características ¿cierto? y bueno hacen el stack es crear el modelo en el que estamos trabajando con Keras y bueno básicamente bueno tenemos esto y tenemos miren esta es una imagen con ruido le metimos ruido y bueno hacemos el tema de esto entonces ahí empieza a entrenarse se supone que esta configuración de encoder que usted tiene aquí una tres funciones densas tiene tres capas densas de redes neuronales tiene una densa de 100 otra densa de 100 y finalmente una densa de 30 esa es la configuración que usan acá porque en papers ha resultado ¿si? entonces bueno aquí está aquí me falló oigan no sé qué está pasando con eso entonces lo que voy a hacer muchachos durante el descanso voy a ver qué pasó con esto esto debe ser algo pequeño que falló acá no debe ser mucho y entonces sería eso básicamente no sé si tienen preguntas sobre lo que son autoencoders si le vieron la utilidad a estos autoencoders no sé si alguien me puede describir qué utilidad le vea de los autoencoders de lo que todo lo que hemos hablado de todo lo que he hablado durante este periodo no sé qué han visto de estos autoencoders pues aquí lo vemos con imágenes en la empresa tenemos un proyecto de migrar una aplicación de un lenguaje a otro uno pudiera utilizar esta herramienta para lograrlo o sea pues si existen otros lo que pasa es que no todas las conversiones a todos los lenguajes existen ¿no? ¿qué te...? sigue, sigue por decir tenemos la aplicación está en PHP y quiero pasarla a C-Chart ¿sí? no, 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 no no porque digamos que te hiciese la traducción de un lenguaje a otro no conozco que este tipo de herramienta lo hagan puede ser que lo que tú digas si esta herramienta lo puedan hacer que el texto se procesa y que sea capaz de traducir de un lenguaje a otro sin embargo no, no conozco si se puede hacer la verdad mi cabeza me dice que sí se podría hacer esa 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 conversión sí se podría hacer pero no sabría cómo yo lo voy a dar pero esa traducción que habla un compañero ¿no sería más bien con lenguaje natural? si uno quiere traducir de un lenguaje de hecho eso trabaja con lenguaje natural uno puede hacer sentiment analysis por ejemplo y también se pueden hacer traducción de textos es que con este sistema se pueden hacer traducción de textos por eso no le dije que no porque sé que con estos sistemas se hacen traducción de textos de hecho hay una página que lo hace muchachos el mejor traductor que yo conozco es este miren este es el mejor ya que entraron a esto de traducción o sea porque dígame dígame tranquilos no, es el que yo siempre utilizo exacto o sea yo le digo que traduciendo un lenguaje de programación a otro o sea no he visto la aplicación con 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 pero si se puede hacer traducción de textos y este traductor muchachos es el mejor supe deja google botado de hecho es tan bueno que yo lo he utilizado para academic writing cuando tengo por ejemplo que enviar un reporte o algo en inglés me ayuda muchísimo con con el lenguaje es muy 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 bueno este 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 de acá y usted y tiene la forma formal informal entonces yo por ejemplo utilizo el modo formal porque pues uno necesita bueno usted apague ah ya le pusieron ya le pusieron ya le pusieron pago a esto bueno esto es un negocio igual entonces este es el mejor traductor que hay aprovechenlo hasta que lo vuelvan pago pero si lo cobran barato ya está hasta podría invertirle si lo cobran barato porque lo uso mucho yo lo utilizo muchísimo y si efectivamente utiliza estas redes no utiliza pues en autoencoder utiliza una convolucional por debajo y bueno y esto por acá tiene unas unas apps pues que se trabajan con eso pues tiene un stick para instalarlo en windows tiene para instalarlo en mac y bueno y este es el de estos momentos muchachos este es uno de los mejores traductores que hay de hecho por acá hay unas medidas de del traductor y el pro pues tiene muchísimas más cosas el pro pues tiene unas características son los lenguajes que maneja ahora y bueno aseguran seguridad y tienen un API para entregarlo pues a diferentes aplicaciones pero lo que ustedes preguntaron de traducir un lenguaje de programación a otro la respuesta es que si hay este tipo de aplicaciones debería ser posible pero desconozco si hay algún trabajo en eso o sea la respuesta que le puedo dar la verdad no lo sé la verdad no lo sé no sé si tienen alguna duda más sobre por ahora no que les quedo de este tema lo tengo lamento el error yo espero corregirlo durante durante el descanso sin problema es algo porque pues como les digo funciona fortuna el filtro de noise es genial porque te quita ese ruido que le agregaste es brutal o sea es muy muy bacana lo que pasa es que yo alguna vez vi un video vi un video de 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 un algoritmo bueno de un modelo de machine learning que hay una una persona que está dibujando un un frame en un tablero y el aplicativo le iba traduciendo a código o le estaba codificando esa ese frame pues esto digo pues si se puede hacer así pues con un lenguaje yo creo que si creo que si creo que si está trago acá vamos a ver creo que más o menos creo que es como esto vamos a ver si miren jaja ¿no es este? pruebenlo para jugar un rato con eso son cosas que uno puede construir con eso con ese tipo de redes dibuja la monalisa como fue madre vamos a ver jajajaja es que camuflaje es que dibuje la monalisa bueno pongo ojitos miren es que la monalisa dibuje un crayón vamos a ver pues eso es fácil ¿no? vean no es un es un cañón un cañón así vamos a ver estoy confundido las líneas son horizontales al revés así no ahí perdí pero bueno miren esto es capaz de y funciona también con lo mismo o sea es que hay muchas muchas cosas usted no imagina lo que uno puede hacer con esto también el reconocimiento de figuras son pillados por lo demás que lo autocompletan a usted que por ejemplo va a dibujar un cuadrado y se lo arregla miren aquí me lo arreglaron una bola miren pilla me hizo el ajuste miren bueno ahí no se vio vio amplio una estrella bueno y no me la hizo pero bueno son programas que son capaces de reconocer lo que usted está dibujando el de textos que yo tengo este es una tiene un pequeño módulo de eso miren qué pasó ahí qué pasó ahí pues con OSA y formatea y formatea también este tiene un pequeño módulo de 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 learning con eso o sea es un pequeñito realmente se reconeciende figuras pero miren lo que es capaces entonces listo muchachos entonces son las 7 y 50 le sumamos 25 y nos vemos entonces a las 8 y 15 listo entonces paro la grabación 7 y 15 7 y 15 ya iba a acabar la clase